Hoy día yo quería también saludar al señor presidente del Comité Olímpico Boliviano, estimado Marco Arce, debe ser también Floria. Quisiera saludar a la señora presidenta del Comité Paralímpico Boliviano, estimada Flora Señani, que está aquí, está aquí es seguro, pero aquí atrás, Floria, muchas gracias por su presencia, es siempre un placer que estamos todos juntas y juntos reunidos y yo quería, yo tengo mis gafas, no sé dónde está la gente, me disculpe, yo quería saludar especialmente a los estimados atletas que están con nosotros aquí hoy día, entonces el señor Héctor Garibay, que todos conocemos y admiramos, la señora María José Rivera, que está aquí llegando, la señora Gaudalupe Torres también, que está con nosotros, Esteban Núñez está ya en Francia, entonces no está con nosotros esta mañana, pero con una buena razón. Yo quería a Floria, un placer verla, muchas gracias por su presencia, la presidenta del Comité Paralímpico de Bolivia. Bienvenidos a todas y a todos, bienvenidos a los amigos de la prensa, por esta conferencia de prensa, para Francia era un placer acorrerlos con un desayuno francés, para que se prepara, podemos saludar a las atletas, gracias por su presencia. Y entonces es realmente un placer que estén bienvenidos, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por todo su viaje para estar con nosotros hoy día. Empezamos con un desayuno francés, para que todos empiezan a conocer un poquito de la cultura de Francia, adaptarse poco a poco también de manera gastronómica con Francia, antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y entonces para nosotros es realmente para Francia un orgullo acoger los Juegos Olímpicos 2024, exactamente un siglo tras las últimas Olimpiadas en nuestra capital, en 1924.